Querido Emiliano, en el José Amalfitano. Arenga y salida de los equipos. Recordemos, lógicamente, ustedes saben que en el fútbol de la Argentina los visitantes no pueden ir a la cancha. De verdad. El saludo de Cerro con el Tour Flowers, el técnico de Vélez. Mostaza preocupado. Y aquí comienza la acción, la primera que rescatamos. Fue para Vélez, Emiliano Pávez. Fíjense, tuvimos que ir al minuto 44 del primer tiempo. Es verdad, sí. Poquito, poquito. En el segundo tiempo llega el centro de Mauro Zárate. La tiene Prato. Aquí está, Prato Palo. Bueno. Se salvaba la academia. Y pasaban los minutos. Y ahora el equipo de Mostaza buscaba Bruno Zuculini, apura y buscubero. Ay, 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 Fabián. Bueno, estuvo suerte. Dedicado el noticiero al querido José Amado, que está cumpliendo años en el día de hoy. ¿En serio? Que viene de cubrir este partido, claro. Ah, me lo crucé recién y no le dije nada. Claro. Bueno, me lo crucé ayer en el día. Claro, ayer. Ahora le vamos a escribir. Casi, casi Vélez. Robaba Prato. Mauro se lo perdía. Muy cerca del arco que defiende Zaja. Atención porque entra Vieto. Sale Auche. ¿Por qué lo ponemos? Ya lo van a ver. El remate de Prato. Bien por Zaja, sin dar rebote. Miren el reloj. Miren el reloj. 1-0-5. Llega la jugada. El taco de Agüed y qué golazo. Gol de Racing sobre el final. Vieto. Habíamos marcado que ingresaba por Auche. El cambio le salió perfecto a Mostaza. Tercer gol para Vieto en el campeonato. En este partido estaba Sabela. Observando, dicen, a Lucas Romero y a Bruno Zuculini. ¿Qué le parece a esta altura el partido? Para los 30. ¿Para qué? Dicen eso. Bueno, lo cierto es que ganó la Academia. Respira. Suma de a tres. Vélez deja pasar una oportunidad única de ser el líder del campeonato. ¿Por qué, Emiliano? ¿Qué pasó con Colón? Gracias por ver el video.